Ayer en un festival de metal, brother. ¿Cómo ves, mi chava? Y qué chido por todos. Nosotros salimos ganando porque es un público nuevo. Para nosotros también un reto más, porque es otra banda. Entonces, estamos gustosos de estar participando en donde nos inviten. Nuevos retos para uno, este chava. Fue súper chido. Pues el Rinaldo lo ha tocado en diferentes escenarios, ¿no? O sea, hasta con tropilocos. Sí, apenas le invitaron los terrícolas. Ahí a Lunarios. Estuvimos, este, investigando un aniversario de Freddy, de los terrícolas. Me he hecho una runa con ellos también. Y son retos, ¿no? Para uno. O sea, entonces está con los metaleros. Pues qué chido, digo. Mucha raza que no puede ir a los toquines de Loyo Funky. Pues llegan aquí y pueden ver al Irán Roll. Es chido, ¿verdad? Es chido, sí. ¿Ya te viste un rock? ¿Ya viste un poco? ¿Cómo está aquí onda? No, no, no. Pues este, vengo llegando y ya agarre mi lira y pues ya están preparados para subir. Está chido, güey. Gracias, yo, Toño. Gracias, chaval. Un abrazote. Bueno, un poquito. Pues bueno, seguimos aquí en vivo. No hay gusto. Estamos entrevistando ya afuera. Hola, 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 hola. ¿Puedo? No. Hola, 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 hola. Hola, hola.